Pero le va a poner a sus hijos el nombre de Tolma para los United States. Venga, ¿sabe yo por qué le pongo el nombre así a los niños? ¿Por qué? Para que usted y a mí no se nos olvide que nuestro sueño es irnos a vivir a los United States. Sí, tía, no me diga que... ¿Qué? ¡Nos vamos para los United! Ezequiel, mira, ella es mi amiga Allison, acaba de llegar de Colombia. Diga cuándo es que empezamos. Ya. ¡Nos vamos! ¿Qué? Acaban de llamar del Hospital del Sur y hay tres menores en estado de indefensión. Ya sabes cómo proceder. Cuente con eso. Gustavo, vea. ¿Alguna vez han estado a puntico de lograr sus sueños y preciso pasar algo que lo cambia todo por completo? Usted presentó documentación falsa. A mi casa no entra y mi sobrino no se los lleva. ¡Señora de los cortos! ¡No tiene! ¡Wilson! Se volaron, sheriff. Usted tiene que demostrar que puede hacerse cargo de los niños para que le den la custodia de ellos. De lo contrario, no va a ser así. Déjeme llevar los niños. Yo soy lo único que ellos tienen y ellos son lo único que yo tengo. ¡Chimba! Ayúdeme. Voy a darle la oportunidad que le está pidiendo. Mírame y dígame que no le gustó el doctorcito. Le juro que nunca lo voy a abandonar.